Por dentro, por sentir tu amor, sentir tu amor Manny, no me hagas eso Sabes que te quiero con todo el corazón Manny, no me hagas eso Manny, no me hagas eso Sabes que te extraño Mira, como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor, sentir tu amor Manny, no me hagas eso Sabes que te quiero con todo el corazón Hay que amor, no me hagas eso No me hagas eso No me hagas eso Sin ti, sin ti, no lo vea más Gracias por mirar Como estoy sufriendo, me quemo por dentro Por sentir tu amor, sentir tu amor No me voy a decir eso, si sabes que te quiero Con todo el corazón Y mira como estoy sufriendo, me quemo por dentro Por sentir tu amor No me voy a decir eso, si sabes que te quiero No me voy a decir eso, si sabes que te quiero No me voy a decir eso, si sabes que te quiero No me voy a decir eso, si sabes que te quiero No me voy a decir eso, si sabes que te quiero No me voy a decir eso, si sabes que te quiero No me voy a decir eso, si sabes que te quiero No me voy a decir eso, si sabes que te quiero No me voy a decir eso, si sabes que te quiero No me voy a decir eso, si sabes que te quiero No me voy a decir eso, si sabes que te quiero No me voy a decir eso, si sabes que te quiero No me voy a decir eso, si sabes que te quiero No me voy a decir eso, si sabes que te quiero No me voy a decir eso, si sabes que te quiero No me voy a decir eso, si sabes que te quiero No me voy a decir eso, si sabes que te quiero No me voy a decir eso, si sabes que te quiero No me voy a decir eso, si sabes que te quiero No me voy a decir eso, si sabes que te quiero No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.